Felicitaciones, ha sido un representante de esta ciudad que se ha hecho conocer aún más. ¿Cómo te va? Yo estoy re contento. Contento y cansado con todo el viaje, ¿no? Sí, re cansado estoy. Bueno, nos acompaña también el hermanito y, por supuesto, Verónica. Vero, felicitaciones, un recibimiento creo que lindo aquí en esta ciudad, ¿no? Sí, hermoso el recibimiento que le han hecho a Gabi, toda la gente, los compañeros, qué sorpresa, no te lo esperabas, ¿no, Gabi? ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas este recibimiento así con todos tus compañeritos y tus amigos que te quieren tanto, no? No, no me lo esperaba, más o menos. Bueno, contame, Gabi, ¿se te cumplió el sueño? Yo te vi tres horas antes de que se fueran a Brasil, me decías el sueño de entrar ahí con un grande y a vos te gustaba, por supuesto, entrar con el ídolo, ¿no? Sí, con León E. Messi, se me cumplió el sueño. ¿Cómo fue ese momento? Te vimos en la tele, te tenemos grabado, te lo reproducimos cada rato en la tele, pero para vos fue algo inolvidable, ¿no? Sí, fue inolvidable ese momento estar con el mejor jugador del mundo. No, yo no lo podía creer. Sí, te hemos visto también cumplir el sueño este que te han hecho realidad. Y estar con todos los medios internacionales, saliste desde Brasil, saliste de Buenos Aires, junto con las chicas también de la empresa, ¿no? Sí, sí, estoy re contenta por eso. Bueno, Vero, ¿cómo se fueron dando todas las cosas? A ver, desde llegar allá a Río de Janeiro, a ver. Y bueno, en Río de Janeiro estuvimos cuatro días y nos habían organizado paseos, fuimos a conocer el Cristo, el pan de azúcar, estuvimos en la playa. Organizaron un día en un club flamengo, muy grande de allá, para jugar con los otros niños, porque resulta que McDonald's trae 200 niños extranjeros, entonces van llegando y yéndose. Y bueno, eso fue hermoso realmente, poder jugar, que Gaby jugó con los otros chicos de Irlanda, de Suiza, Estados Unidos, Chile. Estaba Uruguay, España, estaba Japón con cinco niños, había cinco niños árabes. ¿Me falta alguno? Y bueno, jugando todo el tiempo así con los chicos, imagínate, con otros idiomas. Y realmente el idioma no era una barrera para ellos para poder jugar. Aparte, Gaby se expresa muy bien y se hace entender con todos. Sí, perfecto. Él ahí nomás buscaba un traductor y que le resolvía el problema, si no lo podía resolver él. Bueno, y se llegó un día antes de partir a Belo Horizonte. ¿Y ustedes en qué momento saben que van a entrar con Messi a la cancha, Gaby? Yo me enteré media hora antes de Cazzo, de entrar de la mano de un jugador. Claro, porque estaba ahí, entre Di María, Messi, no sabía a quién te tocaba a vos, ¿no? No, ni idea de qué me tocaba, pero yo pensaba que me iba a tocar Di María porque la había elegido y me tocó con Messi. Claro. ¿Estabas nervioso vos o estabas bien? No, cuando me enteré que salía con Messi, ahí me puse re contento. Me tenían que tener mis amigos brasileños porque me tiré en el piso. Yo vi que te hizo un guiño de ojo, Messi, ¿puede ser? Sí, me guiñó el ojo y cuando pisamos el pasto me dio un abrazo. Ahí está. Bueno, me faltó medio frío, ¿no? Messi, ¿eh? Y ahora, ¿cómo es el continuar después de todo esto, después de haber vivido esta experiencia y el reconocimiento, además, ¿no? A nivel nacional. Bueno, vamos a continuar con nuestra vida como todos los días. Y realmente McDonald's le cumplió el sueño, Gabriel, completo. Estuvieron hasta en el más mínimo detalle, ellos siempre cubriendo a Gabriel. Y bueno, irá de vuelta a hacer algunas notas más, quizás más adelante a Buenos Aires, pero bueno, como siempre. Pero decís que de aquí más trabajando como siempre, pero me parece que hay un antes y un después, por lo menos para Gaby, ¿no? A verle cumplir el sueño, la empresa, estar con el ídolo mayor del fútbol. Me parece que sí, hay un antes y un después, ¿no, Gaby? Sí, sí. Esta es una iniciativa de McDonald's que lo viene realizando. ¿Con cuántos chicos? Y nosotros, en realidad, todo el concurso se lanzó a nivel mundial. En lo que fue Argentina se presentaron 14.000 chicos. Y de 14.000 chicos, bueno, fue seleccionado Gabriel y una chica de Buenos Aires que se llama Yasmín, que era la otra nena que también entró de la mano de Di María. De Romero. Ah, de Di María y después, finalmente, con Romero. Toda esta acción se enmarca en el concurso de Vive tu sueño, Players Court, que tiene McDonald's. Y bueno, este año, en este mundial, le tocó a Gaby, que la verdad fue muy emocionante. Creo que Gabriel emocionó a toda la Argentina. Él, que es tan lindo, y su familia también. Así que, bueno, de McDonald's, gratamente sorprendidos y encantados con todo esto. ¿Y por qué el video de Gaby? ¿Por qué el video de Gaby? Bueno, la consigna era un poco qué es la pasión, cómo expresar la pasión. Y si bien, bueno, el video de Gabriel fue uno de los primeros materiales a partir del cual se realizó una preselección. Después Gabriel, cómo defendió su idea, que uno lo ve en la manera en que él se expresa. Fue todo un conjunto. Fue todo un conjunto. Hubo ideas excelentes de un montón de chicos. Pero bueno, fue el video con sus animalitos, que por supuesto él lo cuenta muy bien. Y además toda su manera de desenvolverse y de hablar. Y todo lo que siente por la pasión, por el fútbol y por su Argentina y su Capilla del Monte. No, sobre todo agradecer, por sobre todas las cosas, a McDonald's. Si no hubiera sido por McDonald's, esto no hubiera sido factible en ningún momento. Realmente este volcamiento de todo un esfuerzo, una empresa de carácter mundial. Y que haya sido beneficio de un niño de Capilla del Monte, a nosotros realmente nos hace sumamente felices. Obviamente ni hable, si a uno que lo toca medianamente de afuera, si te hace feliz, imagínate vuestra criatura. Que también nos ha representado y con tanta soltura. Realmente ha actuado, el video fue espectacular. Porque lo publicitaron en la red a partir de su aparición con Leo Messi antes del inicio del partido. Y bueno, realmente que Capilla del Monte haya sido nombrado en todos los medios de comunicación mundial no es un dato menor. Pero por sobre todas las cosas, un gracias. Un gracias enorme a esta empresa que realmente devuelve en este compromiso social a la sociedad a través del chiquitín Gaby. ¡Gracias!